Hoy, en Spanish from Spain... Vocabulario C2 sobre el textil, la ropa, el diseño, las partes, en fin, vocabulario avanzado. Hola, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Spanish from Spain. Vemos vocabulario muy avanzado, C2. Es un vocabulario sobre ropa, sobre textil, sobre las prendas, que tengo que decir que no lo vamos a utilizar todos los días, como corresponde, por otro lado, al vocabulario avanzado. Un vocabulario es muy avanzado cuando no se utiliza a todas horas, en cualquier momento. Es un vocabulario especializado, es un vocabulario que va a hacer que nuestro español parezca un español, o sea, un español exquisito, un español exacto, preciso, un español avanzado. Lo que acabáis de ver es mi indumentaria, es decir, la ropa que llevo puesta. Cuando hablamos de indumentaria nos referimos a la ropa, a todo lo que llevamos, zapatos, calcetines, pantalones, camisetas, sudaderas, chaqueta. Esta es nuestra indumentaria, es decir, la ropa que llevamos, lo que vestimos. Ahora bien, si mi ropa pegase, estuviera relacionada de alguna forma, diría que es un conjunto. Un conjunto es algo que pega. Por ejemplo, si llevo una camiseta azul, con unos pantalones azules también, y con un dibujo similar, diría que es un conjunto. El conjunto a veces lo podemos encontrar ya, es decir, lo compramos y está hecho. Hemos comprado un pantalón y hemos comprado una camisa, que van a juego. Eso es un conjunto. Y utilizamos la expresión ir conjuntado, cuando la ropa, las diferentes partes que nos cubren, están relacionadas. Sea de manera voluntaria, es decir, quiero decir, hemos comprado ropa, prendas que están conjuntadas ya, que están hechas así, se han vendido como un conjunto. O sea, de manera casual, hemos cogido ropa que teníamos en el armario que es similar, que tiene un tono de color similar o que tiene dibujos similares. En ese caso, estamos conjuntados. Mirad, este agujerito que hay aquí es un agujero que sirve para meter un botón, ¿vale? A un lado de esa saqueta tenemos un botón y al otro lado tenemos, en la otra parte, tenemos un agujero. Bueno, pues a este agujero se le llama ojal. Esa es la palabra que quiero que aprendáis. Es muy específica. El agujero por donde se mete los botones tiene un nombre, en español, y es ojal, muy relacionado con ojo, porque tiene forma, ¿vale? Podéis ver que es rasgado, que se ve bien, pero bueno, podemos decir que tiene forma de ojo. Es un ojal, ojal. Aprovecho que tengo la chaqueta puesta y os voy a enseñar una parte, otra parte de la chaqueta, que es la solapa. ¿Veis? Esta parte que tenemos aquí, ¿vale?, que va doblada, está en el cuello, en el mismo cuello de la chaqueta, empieza y sigue hacia abajo. Bueno, pues esta parte de la chaqueta es la solapa, solapa. Esta parte interior de la chaqueta, como veis, que es diferente, es un forro. Las chaquetas tienen forro, habitualmente las chaquetas tienen forro. También los zapatos pueden tener algún forro, es decir, una piel, un tejido interior que protege, que, bueno, es más delicado, que es más suave, para que sea más agradable al tacto, para que sea más cómodo, para que sea más caliente. Y aquí, bueno, pues tenemos esto, que también quiero enseñaros, que sería, o esta parte, sería el forro, forro. Cojo otra chaqueta porque esta chaqueta tiene una palabra que quiero enseñaros, que es vocabulario avanzado y que probablemente desconocéis, fijaos. Este tejido que tiene la chaqueta se llama borreguillo. Un borrego, en español es una oveja, una ovejita pequeña, es un borrego, y es similar. Pienso que antiguamente era piel de borrego realmente, pero ahora ya es, bueno, es artificial, no es piel auténtica de borrego, pero simula la piel del borreguito. Bueno, pues a esto le llamamos borreguillo. Si una chaqueta tiene borreguillo, tiene una piel similar a esta, muy parecida o igual que esta, el borreguillo. Una forma general de llamar al borreguillo, en este caso es borreguillo porque particularmente es ese tipo concreto de tela, pero en general es acolchado, esto es un acolchado, es decir, lo que hace es la chaqueta más blandita, más mullidita, más acogedora, eso es acolchado. Por ejemplo, un cojín, el cojín que tenemos en el sofá también está acolchado, porque dentro lleva espuma, o lleva plumas, o lleva algodón, que lo que hace es que sea más blando. En general a eso le vamos a llamar acolchado, esta chaqueta lleva un acolchado, o es una chaqueta acolchada, en concreto es borreguillo, pero en general esto es un acolchado. Es común en las chaquetas, no en esta en concreto, pero algunas llevan aquí como una especie de óvalo, ¿sí?, es como un parche, luego veremos la palabra parche, pero lleva una pieza de tela que está superpuesta sobre la chaqueta, que es ovalada. Esto se llama codera, serían unas coderas, ¿vale? Bueno, pues, ¿para qué se hacen las coderas? Antiguamente se hacían para preservar a las chaquetas, porque muchas veces es común poner los codos en una mesa, ¿no?, apoyar los codos, y esta parte de la chaqueta se desgastaba más, o se desgasta más, por ese motivo. Por esa razón también, pues, se pusieron o se utilizaron o se utilizan las coderas. Y si vamos más para abajo, donde tenemos las rodillas, también podemos encontrar ese óvalo que lo que hace es proteger la rodilla. Los pantalones, por ejemplo, que utilizamos para ir a la montaña, suelen ser pantalones que sufren cierto desgaste, que haces muchas cosas con ellos, te arrodillas, te apoyas en sitios, en árboles, y se pueden estropear. Por esa razón, y con la misma función que la codera, tenemos en las rodillas rodilleras, ¿vale?, que iría justo en medio de la rodilla, ¿eh?, la rodillera. Cuando hablaba de las coderas lo he dicho, un parche, las coderas son como especies, ¿no?, parches ovalados que se ponen en los codos de las chaquetas. Bueno, pues un parche, que es la siguiente palabra que os quiero enseñar, es un remiendo, un trozo de tela que se pone en una chaqueta, en un pantalón, en algo que está roto. ¿Para qué?, para tapar ese roto. Es común en los codos, eso es común en las rodillas. Por ejemplo, mi hijo siempre rompe las rodillas. Una manera de arreglarlo, y no tener que comprar otro pantalón, es poner un parche. Le pongo una rodillera y ya está, listo. Una rodillera y una codera son parches también, sobre todo cuando se utilizan en esta, con esta función, la de tapar un agujero, la de remendar un agujero, un estropicio que hay en nuestra chaqueta, en nuestro pantalón, habitualmente son chaquetas y pantalones, ¿vale? Os he enseñado la palabra acolchado, os he enseñado la palabra borreguillo, esa chaqueta lleva borreguillo dentro, y también tenemos otro tipo de tela que es la felpa, aquí veis, esto es como felpa, está, bueno, es muy suave, es muy agradable al tacto, y podemos decir que una chaqueta, por ejemplo, está afelpada, a veces las chaquetas en el interior tienen esa especie de felpa para hacerla más suave. Bueno, pues afelpado, el adjetivo, para las cosas que tienen este material, y la felpa es el tejido, tejido suave, esto es una bata pequeñita de Lola, y bueno, es muy suave, es muy agradable, es felpa, esta bata está afelpada. Esta camisa que estáis viendo es una camisa lisa, es una camisa lisa porque no tiene ningún dibujo en ella. Cuando una camisa es de un color y no hay dibujos, no hay rayas, no hay cuadros, no hay nada, estamos hablando de una camisa lisa, de comprar una camisa lisa azul marino, es decir, es una camisa que no tiene ningún estampado, ningún dibujo, ninguna raya, es lisa. Esta camisa, por el contrario, no sería lisa, porque está llena de dibujos, y a este tipo de camisas las llamamos camisas estampadas, tienen un estampado, es decir, tienen un dibujo, que en el caso de esta camisa es siempre el mismo, es un dibujo continuado de otro dibujo, que es igual, que es igual, que es igual, bueno, así hasta el infinito, es una camisa estampada. La tercera camisa, que me pongo para hacer este vídeo, es una camisa a cuadros. Cuando una camisa está llena de cuadraditos, el dibujo que tienes son cuadrados, uno tras otro, sucesivamente, hablamos de una camisa a cuadros. También podríamos decir que es una camisa de cuadros, ¿vale? Las dos preposiciones son correctas. Pero es más común, y cuando hablamos del dibujo en sí, diríamos una camisa a cuadros. Y para la última palabra sobre camisa o sobre ropa, pero acerca del dibujo que quería contaros, pues no tengo ese tipo de dibujo, así que, bueno, no puedo ponerme una camisa a rayas. Pero bueno, imagino que podéis inferir fácilmente lo que es una camisa a rayas. Una camisa a rayas es una camisa que tiene muchas rayas. Pueden ser horizontales, pueden ser verticales, pero nunca se cruzan, porque si se cruzasen tendríamos una camisa a cuadros. La siguiente palabra que vamos a ver es velcro, que es lo que tienen en común estos tres zapatos, ¿vale? Estos tres pares de zapatos, en lugar de tener cordones para atarlos, lo que tienen es velcro. ¿Veis? Esto de aquí es velcro. Hay una parte que tiene pelo, vello, y la otra parte es la parte en la cual se adhiere, es un poco más tersa, más rígida, y se queda pegado. Eso es velcro, ¿no? Bueno, estos zapatos, como veis, también es común este sonido, lo hago aquí al lado del micrófono, ¿vale? Es el sonido del velcro, son zapatos de velcro, ¿vale? Palabra que quiero que aprendáis también velcro. Velcro, velcromer, hijo de mulkrur. Y vamos a terminar con tres palabras que están relacionadas con prendas, con el textil, pero que además están más relacionadas con las mujeres. La primera palabra que tenemos es encaje. El encaje es común encontrarlo en la ropa interior femenina, y lo que hace es embellecer. Yo os pondré una imagen, porque una imagen en este caso vale más que mil palabras, y bueno, podéis ver unas braguitas o un sujetador donde hay encaje, lo que hace es embellecer. No solo la ropa interior lo tiene, aunque es común encontrarlo en la ropa interior, el encaje. Luego tenemos una palabra que a los hombres, a los hombres que somos heterosexuales, o a las mujeres que les gustan las mujeres, pues probablemente les guste mucho. Y esta parte es el escote. El escote es lo que podemos ver en la parte delantera de la mujer, ¿vale?, en la parte frontal donde está generalmente el pecho, es decir, hay una abertura en la parte del cuello que puede dejar ver más o menos cantidad del cuerpo de una mujer. Y a esto le llamamos escote, ¿vale?, generalmente está adelante, y podemos ver parte del pecho, o se puede ver parte del pecho de una mujer. Pero el escote no tiene por qué ir por delante, a veces hay escotes que van por detrás, porque tenemos aquí una abertura y podemos ver parte de la espalda de una mujer. Bien, esto también sería un escote. Para explicaros la última palabra del vocabulario que vemos hoy, avanzado, un vocabulario C2, he traído lentejas. Fijaos, estos son lentejas, ¿vale?, es la legumbre, se hace un plato en español, ¿vale?, en España, que se llama las lentejas. Se pueden hacer lentejas con chorizo, van normalmente con patatas. Bien, pues hay una palabra que se llama lentejuela. Los vestidos de lentejuelas son esos vestidos que brillan mucho, suelen ser dorados, suelen ser plateados, y los vestidos son como escamas también de los peces, ¿no?, los peces tienen escamas que brillan mucho. Bueno, pues os traigo la lenteja, porque obviamente el vestido y la palabra, la palabra lentejuela, es muy similar y probablemente tiene un origen, el mismo origen que lenteja, o viene de lenteja, porque son como pequeñas lentejas doradas o plateadas que unidas forman un vestido. Habitualmente suele ser un vestido, pero bueno, luego se pueden encontrar otras prendas que tienen lentejuelas. Si te gusta el español y vestir como un señor, estás en el mejor canal que vas a encontrar, ya te puedes dar con un canto los dientes, soy el profesor más exigente, os traigo el vocabulario más exquisito, no es necesario ningún requisito, me basta con que estéis suscritos. ¡Aspanso Spain!, al que os he compelado con este grito, el cual hará crecer vuestro español a la velocidad con la que cae el meteorito. Eso es todo amigos, nos vemos la semana que viene, das al like, compartid y os suscribís. Muchas gracias, os quiero, besos.